Hola, muy buenas a todos, soy Neo y os traigo aquí una pequeña guía sobre cómo matar fácilmente a espinaza de la muerte. Ya que he visto que mucha gente en el foro estaba posteando diciendo que tenía problemas, que nada más empezar el encuentro el boss ya le tiraba y empezaba a dar vueltas. Y nada, digo, pues mira, voy a hacer un vídeo para enseñarles cómo es y todo eso. Empezamos el encuentro y nos ponemos mirando para enfrente. Matamos una amalgama y yo la voy bajando con la pez. Otra cosa interesante es quitarse, yo tengo la capa legendaria, me la he cambiado por la DPVP para no matar con el área de la capa y todo eso. Entonces yo una vez tengo a la amalgama baja de vida, dejo de atacarla con la mascota, la pongo en pasiva y voy haciendo esto, de lado a lado, sin parar. Es la única forma que hay para que el boss no te tire para abajo. Entonces nada, como sabéis tenemos que llegar a las 9 acumulaciones, con lo cual hay que matar 9 sangres corruptas. Es un poco aburrido, pero bueno. Ya llevamos 5 stacks. 6. 7. 2 más. 1 más. 1 más. 1 más. 1 más. 1 más. 2 más. 2 más. Yo lo que hago es mover la mascota hasta la pared y darle con todo y nada. Ahora cuando se destape le damos con todo a los tendones y listo. caen enseguida o sea que no no hay problema y seguimos repitiendo el procedimiento cuatro tags seis siete dos más y listo vale de nuevo esto nada lo pegamos al muro y nada voy a esperar que explote y levante si no lo ponéis bien pegadito pasa que no que no explota bien y no se levanta la no se levanta la placa tenemos aquí unas cuantas con lo cual enseguida conseguiremos los stacks que queremos tenemos tres ya cinco seis ocho y nueve a ver si ahora explota bien si y nada es muy fácil y la última sería esta ya cogemos la amalgama y que absorba las sangres cuatro cuatro tenemos ya seis siete la última la última a ver si explota bien y se ha explotado bien y bueno ya estaría y esto sería pues básicamente como hacer el el encuentro de espinazo de la muerte espero que os haya gustado os haya servido y hasta la próxima y hasta la próxima